La foto de la hija de Nicole Neumann que aclara quién y dónde está en medio del conflicto familiar. Hace unos días, un nuevo frente de tormenta se abrió en la vida de Nicole Neumann cuando empezó a llamar la atención el claro distanciamiento de Indiana Cubero. Es que la primogénita de Nicole y Fawian Cubero empezó a demostrar que prefiere pasar tiempo en la casa de su papá. Indiana no quiso pasar las fiestas con su mamá, ni viajar a las grutas para fin de año. Tampoco aceptó irse de vacaciones a Punta del Este y ni siquiera aflojó cuando Nikita la tentó con el extranjero y le ofreció llevarla con sus hermanas a pasear por Europa. La adolescente no dio el brazo a torcer y se quedó en Buenos Aires, según dicen algunos, estudiando para unas materias que debe. Sin embargo, la pregunta empezó a sonar cada vez más fuerte cuando se supo que Cubero y Mika Biciconte estaban en el Caribe, solos, con el pequeño Luca. ¿Dónde estaba Indiana? Consultado por socios del espectáculo, Hugo Biciconte, papá de Mika. Indicó que no sabía nada, ni del motivo del distanciamiento, que admitió, ni del paradero de la joven. ¿Quién suele pasar tiempo en su casa de la feliz? Finalmente, en las últimas horas el misterio quedó develado cuando Sole Cubero, la hermana del exfutbolista, compartió una foto de NDSB a su sobrina con su primito Aupa. La tía de Indiana la etiquetó, sumó corazones rojos a su historia y aclaró todo, la joven está con ella en Mar del Plata, como se pensaba. Las nenas de Fabián son diferentes, cada una tiene su carácter, tienen una dulzura y son muy respetuosas. Con las tres me llevo bien. No tengo idea de la decisión de Indiana de vivir con Fabián y Mika. Aseguró el suegro de Cubero al ciclo del 13. Sin embargo, el hombre coló un evidente palito para Nicole, cuando habló de la alimentación de las chicas. Las veces que han estado acá, comen de todo. Fabián y Mika comen de todo, señaló Hugo. Y Cerro, ser vegetariano no te hace mejor ni peor. Si quiero ser coherente con ser vegetariano, tendría que andar en un auto a pedales.